Hola, con esta tremenda cara de dormida, hoy vamos a estar de lavandones pidiendo a la persona del parente y como recién me levanto me traje para maquillarme en el auto, así que vamos a comenzar este día. Bueno, ahora sí me arreglé un poquitito. El primer lugar que vamos a ir es a comer pasta porque es domingo a mediodía y no da un McDonald's tan temprano, así que vamos a ir a comer una pasta. Vamos a ver qué tal nos va, o sea, vamos a tener que decir que es, vamos a pedirlo de la mesa del lado, del parente, no sé, ya vamos a ver quién va a ser nuestra víctima. Este plano no me favorece mucho, pero es que hay mucha gente mirándome. Bueno, como les estaba contando hasta que llegué a Fran, vamos a estar yendo a comer pasta, después vamos a ir a merendar y después vamos a ir a cenar, sí, a McDonald's, así, a un auto Mac. Pero el tema es que acá en Córdoba obviamente no hay tantos de esos, así que pensamos hacer en otros locales para que sea más divertido, porque si no, McDonald's y Burger King es súper aburrido. Bueno, vamos al primer lugar, vamos a ir a comer pasta. Pasamos y vimos que había gente esperando, así que bueno, nada, vamos a tener que esperar un ratito. Pero vamos por allá. Ya estamos acá, después de como media hora que esperamos, y creo que nuestra víctima... Por favor que no piden nada con verduras. A Fran no le gustan las verduras, a mí no me gusta la coca común, o sea, nos como gasosa que no sea coca cero, y nada, nuestra víctima vamos a hacer la mesa de atrás, porque como que las del lado están muy cerca y tenemos miedo a que no se den cuenta y se den oscar, así que... Bueno, vamos a hacer la de atrás, eso es un dos, justo. Vamos a ver qué pedimos, qué nos piden. Vamos a pedir exactamente lo que quiere la mesa de atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, chicas! ¡No, no hay nada! ¡Me estoy transpirando! ¡Gracias! 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 Y bueno, por suerte nos trajeron increíblemente coca cero y coca común, ¿no? Y no, acá no puedo ver nada yo encima. Pero bueno, nada, espero que nos guste lo que pidieron. Lo bueno es que acá todo es rico, así que espero que esté bueno. Bueno, nos trajeron una pastita y pancito. ¡Ay qué rico! Acá encima es todo demasiado rico. ¿Qué? ¿De Rocky Horror? Rocky Horror. Este igual creo que se lo traen a todo tipo de entradas. En esta ocasión de la comida, no sé a favor, pero vi algo blanco. Como una crema o algo. Vamos a ver qué tal. Bueno, pero le entró lindo a la entrada. ¿Está buena en la entrada? Nosotros siempre pedimos un salamito a la entrada. Estamos muriendo de hora de paero. Esto es todo. No, hay que esperar. Estamos muertos de hambre porque es bastante tarde para almorzar. Creo que hay unos cubiertos, así que esperemos que ya venga la comida. Lo bueno es que con el hambre que tengo, me como huayco serreano. Este es sorrentino con champiñones a la crema. Bien. No te gusta vos, así que dámelo a la comida. Dejáme la vaca bien, no va a dar para acá. Y este otro sorrentino con fantasios. ¿Y qué es? Una salsa parmesana. Me gusta que sienta salsa con material. Sos el uno. Muchas gracias. Bueno, amamos los sorrentinos. Nada más que a mí el champiñón no me gusta mucho, pero a Fran sé que le gusta menos. Y el de Fran no sé, ¿qué es eso? ¿Qué es el tuyo? Salsa roja y... Salsa parmesana y roja arriba. ¿Y qué es esto? Parmesana. ¿Qué es eso? No sé, no toqué. Ahora tengo que compartir porque a mí los champiñones no me gustan. Qué afuera. Pero bueno, la salsa te sirve. Estuvo bastante bien porque siempre bebemos sorrentinos. Salsa más o menos. Me gusta mucho salsa roja, pero bueno. Nada, vamos a comer. Me falta sal. Porque no tiene mucho gusto. Me voy a probar, ¿lo probaste? ¿Pinchaste el hongo? No, no me da. No me gusta. No tiene mucho gusto. Me voy a probar mucho gusto. Me voy a probar mucho gusto. Lo voy a probar. A comer ahora sí. Me encantó. ¿Sí? Bueno, tanto me compartes. Voy a probar esto que no me gusten, son hongos. O sea, qué afuera. Miren lo que hicimos a Fran le quedó salsa. Entonces puse mi sorrentino acá. Bueno, me gustó mucho eso. Así que ahora voy a comer. Rico en serio. Se acabó de ir nuestra víctima de esta que está limpiando la mesa. Me pidieron postre. No. ¿Qué hacemos? ¿Lo dijimos nosotros? ¿Se puede? No. Bueno, ya salimos sin postre. Pero bueno, nada. Tendremos que ir. ¿Cómo vas el duco? Tendremos que ir a otro lugar de comer el postre. Y gastamos menos de lo que gastamos nosotros normalmente. Así que fuimos. Sí, nos hicieron ahorrar la verdad. Fuimos de. Me hace ahorrar más la gente desconocida que miraba bien. Fuimos de ir a la gente. Y también estuvo bueno porque si no, nunca hubiera dejado de pedir lo que pido siempre. Así que estuvo bueno como para probar. Me hubiera gustado que me toque alguna salsa de mar. Algo. Así que siempre tengo ganas de probar pero no. Como que nunca me gustó. Se da algo. Ahora vamos a esperar un ratito y en un ratito vamos. Uy, se ve muy mal. En un ratito vamos a ir por la merienda. Bueno, lo bueno de esto fue que el mozo como que no se sorprendió para nada. O sea, como que no hizo preguntas. Le dijimos que hoy estamos filmando un video. Y dijo, bueno, pero por favor no me graben a mí. Entonces lo dijo como súper rápido. Bueno, bueno. Listo, chau. Y se fue. Y no nos preguntó nada. No nos dijo nada. Pero nada. Súper buena onda. Ahí te atienden demasiado bien. Y cogemos súper rico. Ahí es como que todo es rico en realidad. Y yo terminé comiendo un poco de la salsa de fran. Así que, sape. Lo único que nos faltó es el postre. Nosotros los domingos comemos postre. Pero bueno, en un ratito vamos a ir por la merienda. Pues ya son como las 4 de la tarde. Así que me voy a ir ahora a estudiar un ratito. Tengo que hacer una foto para Mudatex para subir mañana. Y en un ratito les hablo. Y en un ratito les voy a ir a la señora de Arras. Y nos van a decir exactamente lo que tenemos que comprar. Lo que estaban, nos quedaron mucho como que no estaban pidiendo. Así que, vamos a ver ahora. Ahí están pidiendo los chicos. No escuché nada que están pidiendo. Fueron $324 pesos. ¿Querés? Nos vamos a arriesgar. Vamos a ver lo mismo que pierdo lo de adelante. No sabemos nada. La desean. A uno ponle franco y a otro ponle a dos. A uno ponle a dos. Son fríos. Son fracos. ¡Papá! Son fracas. Son fracas. No me di ponle a palabras clave y lo digo. Pero la de la de la corda. Ahora sí, ¿qué pedimos? Ultra... Ultra noce de leche. Si. Y frutilla cream. Eso para mí. El Ultra noce de leche para vos. Bien. Bueno, ahí vamos al de frutilla de la de la... Ahora sí, ¿qué pedimos? ahí va uno, Samuel Samuel, lo gustó también en este video nos arrancamos porque queríamos caliente Samuel, ese soy yo Lucio hizo todo bien pidió dos cafés calientes y nosotros no nos pusimos atrás de Lucio ahí tenemos a Samuel tomamos el ultra dulce de leche que me voy a tomar yo en un ratito ahí está Débora llevando su el que se va a tomar la vacuna ahí vamos a preparar un ultra dulce de leche y ahí está el de lago le dije que había escuchado bien el precio 324 y qué era, qué pidieron un ultra dulce de leche y frutilla a mí el frutilla me encantaba pero para el verano, mi vida ¿por qué no te pediste algo caliente? ¿cómo está? está rico el ultra dulce de leche está rico está malísimo el frutilla eso no te da vergüenza está rico, pero para el verano a mí no me da vergüenza hablar y a vos no te da vergüenza para el verano bueno, estamos en el Mc Donald por ir a un auto Mac pero bueno, acá siempre tenemos algo diferente la piba viene y te atiende así en el auto qué vergüenza pero bueno, nada vamos a ver qué pide el señor de adelante que hay uno solo o dos ¿ves a alguien adelante? ¿qué? ¿ves a alguien adelante? adelante tenemos como 5, 6 autos no, amor, adentro del auto del frente que no va a tocar ah, uno solo ¿uno solo? sí bueno bueno, hay como 10.000 autos adelante susana si le toca algo de verdura me muero le pido un lomito pero él no come verdura no te vas a tener que comer al frente de la gente no sí ese es el juego chico, me pica el pinto aparte, si piden uno solo vos es una youtuber así que no va no, la tienes que comer vos no sí solo que piden aislado ahí sí me lo pongo eso qué miedo un cupón estoy usando un cupón de descuento de la aplicación eso quiere decir que nos va a salir más caro no, más barato más caro nosotros ¿por qué? cuando no ganas del cupón nosotros vamos a comprar lo mismo sin cupón ¿no tenés la aplicación vos? y como ves, ¿sabes qué cupón sacó el caballero? ¿por qué? es como esto unido ahí una cosita una grabadora una grabadora una persona trae la grabadora bueno acá no, acá pica face to face no lo puedo creer, no lo puedo creer, está pidiendo la banda un pedido de enorme estoy muy nerviosa ¿por? ¿crees que no le doy vuelta? no, nada ¿por qué hago? bueno, amiguita porque le da vergüenza yo soy muy vergüenza ahí está espero que no se caiga la cámara ajá pasito por ahí no se caiga la cámara pregunta el primero que pidió el de adelante no hola, ¿cómo estás? buenas hola ¿si te puedo pedir lo mismo que el auto del frente? probó lo que sea que pide gracias uno o dos uno, ¿cómo pidió el? lo mismo que pidió el él pidió dos, el de adelante bueno, dale lo mismo que te pidió el de adelante ¿do? sí exacto bueno bueno todo exactamente copiado lo que te copió el de adelante pues pido cocas, mediano y con carne bueno, ¿listo? bueno perfecto ah, pido una nueva pido una nueva un buen un buen un buen un buen jajajajaja jajaja 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 jajajaja jajaja 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 porque te gusta la verdura la rúcula no me gusta creo que es 344 a cada una sale 340 las bebidas de los triples van a ser sin hielo sin hielo pedido 344 por favor si 172 cada una es la mitad de precio ahí arriba a la otra gracias bueno fue así nos salió 340 y algo ah pidió un doble carne y eso que pidió si dos doble carne de las hamburguesas no lo que ahora se va a mostrar pero se ve que hay una promo que está 2x1 porque nos salió 340 la rúcula no hay problema muchas gracias lo malo es que no pidieron hielo ni coca cero si pero odio la gente que pide la gaseosa sin hielo es horrible crack de la vida si está viendo este video te amamos te amamos te amamos por la patente te amamos por hacernos ahorrar bueno esa es la hamburguesa nueva se ve muy buena eh tiene dos no sé si eso si era huevo rúcula ciabatta ciabatta el pan se ve bueno el pan es ciabatta ah bueno se ve muy bueno así que vamos a ver creo que ahí está esperando el cosa ¿ya ves que pidieron hamburguesas a solas sin las papas? ah no pedí a las gaseosas me muero sin las papas me muero me encanta este McDonald's porque tiene un auto ahí hace como mil años que no venimos este McDonald's ¿no? este veníamos después de Badalena el Cerro ahí está que le está entrando el pedido una bolsita unas papitas una sola gracias se le está entrando qué miedo le digo una sola no sé que no me entiendes a la chica no sé a nosotros nos dijo daba el ticket qué dice dos coca mediana yo no sé si son dos eh ah promo dos GG no sé qué mierda vamos a ver capaz de estar pegando otra gaseosa le dio como dos bolsitas lo están dando en otro pedido los chicos de atrás pidieron lo mismo te lo doy a vos chao gracias gracias por tu ayuda estamos esperando nuestro Pedrito hasta ahora fueron tres excelentes sí muy bueno la verdad aquí hicimos Starbucks la pasta hicimos tres nada más y este y este entonces tres en total y todo la verdad que fueron muy muy eficaces no tuvimos ningún fail más que el champiñón que me toco pero bueno más que el champiñón que me toco pero bueno puso el champiñón que me toco y se llega a volcar encima de mis resumenes me muero no es buena idea voy a tener una excusa para no ir a rendir muchas gracias buenas tardes gracias listo bueno ya estamos en casa ahora les voy a mostrar las hamburguesas son estas de la línea Singiatur y saben ser súper caras así que por 342 me parece que está súper bien las papitas por acá las gaseosas ¿las bajaste? sí también miren vienen envueltas esto parece súper gourmet mira boludo el pan se ve buenísimo tomate rúcula esto creo que es queso y bueno le vamos a tener que dar un mordisco a esto dale Fran que vas a ser el primero en probar esto no yo no voy a probar con rúcula se lo voy a sacar no no te voy a comer como viene no te voy a comer como viene no si no me gusta la rúcula ahora tiene que ver un mordisco no vos no comiste eso si comí hongo no no comiste hongo comí hongo me hiciste comer tey por favor por favor esto que no me gustan son hongos ahora sí dale mordisco aunque si es un mordisco pero no come verduras o sea se las hace sacar o sea se pidió un lomito y un mordisco por favor dale mordisco dale es un mordisco chiquito miren lo que tiene dale no puedo dale después te irás a vomitar no sé no no seas que no seas que dale no tienes que comer dale traga dale ¿te moriste acaso? por qué asco ay que exagerado bueno ahora sí nos vamos a comer espero que les haya gustado este video y saluda bueno nos vemos en el próximo chao no 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 no